Ya le comunicó al ingeniero Escala, hoy tenemos reunión. Y lo que le quiero dar es, le quiero comentar, o sea, yo le he pedido, ustedes saben, le quiero aclarar, que el profesor de la materia es el ingeniero Gallo. El ingeniero Gallo está jubilado, pero no se le ha salido la jubilación, entonces yo me he hecho cargo, porque yo estaba como jefe de trabajo práctico, en dar la teoría todo este año, ¿estamos de acuerdo? Y en la designación de la planta docente del departamento, yo quedo como profesor. ¿Cuál es el problema que hay para el examen final? Que correspondería que yo esté designado para poder tomarle, pero debido a la pandemia, el ingeniero Gallo no se puede jubilar y yo no puedo subir, no sé si ustedes me entienden. Estamos ahí atrapados los dos, ¿estamos? ¿Y quién lo firmá? Y es que es el tema, es el tema, estamos tratando, de última, tomaré yo el final de máquina y lo firmará el ingeniero Gallo, no sé si me entienden. Porque el ingeniero Gallo está, digamos, ya jubilado, pero el tema es tratar de, bueno, esas son las cosas que quiero arreglar con el ingeniero Scala. No me preocupa la materia esta de la regularidad, porque yo tranquilamente yo la voy a dar, la voy a trabajar a la regularidad. A mí me preocupa el examen final, no sé si me entienden, chicos. A mí me preocupa el examen final. La otra cosa que les quiero comentar como buena noticia es que el departamento de ingeniería eléctrica, gracias al laburo que hemos hecho con el ingeniero Scala, el ingeniero Gallo, con el ingeniero Alba Racín y quien le habla, hemos acreditado, muchachos. O sea que estamos acreditados, chicos. ¿Se acuerdan que decían que no estaba acreditado, que no sabíamos qué pasaba, se acuerdan? Buena que se ha recibido, y digo buena porque yo voy a fundamentar, es la camada en la cual yo he estado, lo hemos recibido. En ese entonces, 18 ingenieros lo hemos recibido, en esa camada. Yo venía de la Universidad Nacional de Tucumán, de haber cursado 5 años allá, y me vine a la tecnológica para terminar porque me había casado, tenía 3 hijos, estaba bastante complicada mi situación, digamos, al día de hoy, en ese momento. Este, y nos recibimos 18 ingenieros, 18, de los cuales hoy, 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 14 estamos en cargos gerenciales, en EDET, en TRASNOA, en Santiago, en Catamarca, en Rioja, en Jujuy. O sea que esa camada, hoy, es la que maneja, digamos, la parte eléctrica a nivel noroeste, en el noroeste argentino. Después de esa camada han venido muy pocos profesionales en la parte eléctrica, y los docentes viejos del departamento, que venían de la agua y energía eléctrica, se han empezado a jubilar. Al empezar a jubilarse los profes, no se empezaron a llamar a concurso, se convirtió en el departamento, más o menos, en un club de amigos. Ese club de amigos hizo que el departamento no acreditase en los últimos años. ¿Por qué? Porque el nivel y el perfil de los docentes, no es que sean malos los docentes, por favor, que se entienda, no habían hecho cursos o posgrado. Tampoco se estaba haciendo investigación. En estos momentos nosotros tenemos dos proyectos de investigación en el departamento, y la mayoría de los docentes, algunos están por comenzar a hacer un posgrado. O sea, el posgrado viene a ser una especialización. Y esas son las cuestiones que por ahí ha cuestionado la Coneau. Lo que yo le quiero decir es que desgraciadamente la tecnológica no debería haber entrado en estos procesos de acreditación, porque la tecnológica ha sido pensada para aquel alumno que trabaja en la parte eléctrica o tiene un trabajo y a su vez hace la teoría de ingeniería eléctrica. Entonces, esa ha sido la concepción con la que surge la Universidad Tecnológica Nacional, que es la famosa Universidad Obrera. Pero desgraciadamente se ha ido desvirtuando todo. Hoy pocos de ustedes seguramente trabajan. Muchos de ustedes están solamente para estudiar. Algunos capaz que están en las empresas eléctricas, otros capaz que no. Bueno, no sé, la vida los va llevando por distintos caminos. Entonces, desgraciadamente, ese ha sido el inconveniente que hubo dentro del departamento y que, bueno, más o menos nos acomodó la carga. No quiere decir que estemos todo bien, pero nos da un plafón como para poder trabajar y para seguir avanzando. No sé si le queda claro. Sí, profesor. De acuerdo. No queda por las pérdidas por parásitas, van las histerias, ¿se acuerdan? Esas no van a variar nunca de un transformador porque son propias de la parte constructiva. En cambio, las pérdidas en el cobre, o sea, las pérdidas de potencia que se pueden generar en las bobinas, van a cambiar dependiendo de la corriente. Porque aquí era igual la potencia eléctrica de un cable. Y cuadrado por R, ¿se acuerdan? Efecto Joule o Joule. Entonces, a donde intervenga la corriente, es lógico que si la corriente es más grande, más grande va a ser la potencia que disipe. O sea que la pérdida de cobre es la pérdida que va a variar. En cambio, las pérdidas del hierro son las pérdidas que ya, una vez hecho el ensayo, ustedes ya van a conocer como algo característico y propio de ese transformador. Y que no debería, por supuesto, bueno, ahí pueden ir variando porque el transformador, el núcleo del transformador está constituido por chapas, ¿se acuerdan? Que están pegadas entre sí, donde circula aceite por el medio. Y bueno, todo eso hace que pueda haber que las clavijas se vayan abriendo, que haya otro tipo de cosas, pero normalmente las pérdidas del ensayo de vacío son las pérdidas que más o menos se van a mantener constantes en la vida útil. En cambio, las pérdidas en el cobre son las que van a ir variando porque dependen de la corriente eléctrica. Si está más cargado o menos cargado el transformador es el que va a influenciar en las pérdidas que va a tener el equipo. No sé si te queda claro, Cristian. Sí, sí, profesor. Yo le he mandado el libro a ustedes del MIT, ¿sí? Sí, profesor. Sí, tienen que tratar de leer un poco de ahí. ¿Qué otras preguntas? ¿Han podido entonces resolver el trabajo práctico número 7? Sí, profesor. Bueno, a ese práctico yo lo voy a poner para que lo tengan que subir, lo tienen que mandar hasta el miércoles, de la semana, perdón, hasta el lunes de la semana que viene. Este, y de ahí vamos a comenzar con la teoría del transformador trifásico, ¿sí? Pero también nos está faltando, vamos a ver, transformadores en paralelo, cómo se conectan transformadores en paralelo, transformadores trifásicos, y después vamos a avanzar sobre autotransformadores. ¿Estamos? ¿Qué otras dudas tienen? Hablen, pregunten lo que necesiten preguntar. Pregunta. A ver. Bueno. En la última teoría que yo te he dado a vos, sí, yo lo tendría, yo lo voy a preparar a esa clase, ¿sí? Te la voy a preparar para dar la, la vamos a ver miércoles de la semana que viene, si no hay examen final, no sé si me entienden. Este, yo la voy a preparar porque está la famosa curva de regulación, no sé si han visto. ¿La regulación qué significa? Ustedes al transformador cuando lo tienen en vacío, ese transformador tiene un valor de tensión, U2. Cuando a ustedes le dicen yo tengo un transformador de 3800, 380, por decirle algo, ustedes saben que el transformador en el secundario tienen 380 voltios. ¿Está claro hasta ahí? Tienen 380 voltios. Pero eso es si el transformador no tiene conectada ninguna carga. Ahora, yo resulta que el transformador, por eso los problemas que le doy, le conecto una carga. Y esa carga que yo le conecto, puede ser de tres tipos. Nunca hay una sola en realidad, pero tan combinada. Esa carga puede ser o inductiva o resistiva o capacitiva. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué quiere decir inductiva o capacitiva? Si yo pongo una bobina, por decirte, un equipo, un grupo de motores, el motor está compuesto por bobinas. Pero las bobinas están hechas por cables, por conductores, y los conductores tienen resistencia. Por lo tanto, esa bobina es una resistencia más una bobina. O sea, que no es que sea inductivo puro, no sé si me entienden, sino que hay una resistencia. Y lo mismo pasa cuando yo tengo una carga que tiene un comportamiento capacitivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando a ustedes les piden que hagan el análisis cuando varía la carga? La regulación es lo que nosotros tenemos que asegurarnos que al transformador cuando lo carguen del lado secundario, la tensión del secundario se mantenga constante. Yo les pregunto a ustedes, vamos a un ejemplo común. Yo voy, ya le doy un voltímetro a ustedes y le digo midan en el toma corriente de la casa la tensión. ¿Qué miden? ¿Qué valor tienen ahí? ¿Qué valor cuánto vale? Dame un número. O dos treinta o no. Bien. Bien. ¿Qué es lo que no quieres que te pase en la casa vos? ¿Que esa tensión cambia o no? Pero si esa tensión oscila, te hace pelota a los equipos o no. Bueno. Entonces vos como edetos distribuidoras ¿qué me tienen que garantizar? Que el transformador que yo tengo conectado su estación que está en la zona que esa variación de tensión me la mantenga constante o no. Entonces eso hace si yo veo que en la zona se empieza a sobrecargar ¿qué le pasa al transformador? ¿Qué le pasa puede llegar a tener una tensión en el secundario mayor que se llama el efecto Ferranti ¿sí? A la que normalmente puede tener. ¿Por qué? Porque se está las cargas tienen al estar cargada con muchos kilovol amperes reactivos tiene mucha carga capacitiva el transformador. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces lo que ustedes como ingenieros están estudiando en esta parte es que la regulación se puede hacer en el transformador variando la tensión inducida espira a espira de los bobinados ¿sí? Para mantener esa tensión pero yo lo primero que le voy a decir bueno supongamos que la carga es inductiva y ustedes van a hacer un diagrama pasorial con la carga inductiva vamos a suponer que la carga es resistiva y van a hacerme un diagramita pasorial con la carga resistiva y van a pedirle con carga capacitiva y van a ver que el diagrama pasorial o sea ustedes como ingenieros tienen que saber que puede haber tres tipos de cargas ahí que pueden variar y que esas cargas qué efecto tienen con las corrientes y las tensiones en el transformador ¿qué le causa al equipo? Es el sentido de estudiar la máquina eléctrica la parte de esa transformadora cosa que cuando profesionalmente ustedes estén en una empresa tengan entendido che pará esa subestación transformadora quedó chica tenía 315 KVA de potencia le pongamos una de 630 KVA y que cambie el transformador porque los vecinos han crecido bueno muchos vecinos han agarrado ahora y han empezado a poner luces de led o no y bueno consumen menos no sé si va quedando claro cuál es el sentido de la regulación Prado y puede sufrir o el transformador te queda chico y tenés muchas variaciones o muchas veces cuando se dice en el transformador en la parte superior esto hablo de las subestaciones chiquitas que vos tenés los trafos que están colocados en las columnas de hormigón en las esquinas no sé si has visto y en los transformadores que yo tengo en trasnoa que son más grandes esos tienen reguladores bajo carga esos están son los reguladores cilíndricos que tienen clavijas ¿sí? y que se conmutan la tensión inducida la freno inducida por espira en forma automática entonces ¿qué pasa? capaz que están conectados acá así entonces cuando se desconectan hay un arco eléctrico por eso están en aceite el aceite ahoga el arco y las clavijas hacen así y suben y conectan arriba ¿entendés? y lo que hacen es regular la tensión que yo tengo aplicada en el secundario lo que vos acá en esto transformar las subestaciones se lo hacen muchas veces en forma manual tiene una perilla que tiene un más o menos 2,5% para arriba o para abajo entonces esa perilla se la tiene en 2 en 0 y si hay una variación de la regulación van y la ponen en 2.5 o en 5 como máximo y con eso vos te vas asegurando que la tensión la regulación se sigue manteniendo la tensión en bornes del secundario del equipo de acuerdo a la demanda lo que vos buscas es que el transformador no sufre ¿se acuerda cuando hemos visto el trabajo práctico para qué sirven los transformadores? que yo en uno de los power pues le demostré con un ejercicio en una red eléctrica con transformador y sin transformador o ya no se acuerda para bajar los costos de transmisión ¿y por qué hay menos pérdidas o no? o sea tenemos mayor tensión bajado la corriente disminuye menos pérdidas y tenemos menos pérdidas ojo no se olviden que cuando yo hablo de pérdidas hablo de potencia en vatios en kilovatios ¿no? entonces el transformador cumple una tarea muy importante se transmite se transmite digamos se transmite la energía eléctrica ¿cómo llega? la gente por ejemplo el racho el hueme o alguna central transmite nosotros lo transportamos en 132.000 voltios o en 500.000 voltios transener llega a la estación transformadora en la estación transformadora hay un transformador trifásico que tiene la parte de alta tiene 132 kilovolts y tiene dos secundarios en un secundario tiene 33 kilovolts y en el otro tiene 13.200 voltios o 13,2 kilovolts de ahí la distribuidora saca los cables y transporta a través de la ciudad o en 33 o en 132 cuando llega a los transformadores que están de distribución esos transformadores de distribución recepcionan y lo transforman en 380 voltios ¿me entienden? y ustedes de acuerdo como y lo transporta en cuatro conductores en trifásicos a donde tienen tres vivos y un neutro si llegan una industria que necesitan van a tener un transformador dedicado a ello y ellos tendrán ahí trifásica y si es por la calle ustedes van a ver que se conectan a un vivo y al neutro otro vivo a otro neutro y así van sacando equilibrando las cargas en el equipo que están en la zona ese es el sentido digamos en la parte de transporte y distribución de la energía no sé si tienen otra duda ¿el transformador tiene o no? el transformador tiene un rendimiento alto todavía no hemos visto un trabajo no hemos hecho un práctico de rendimiento ¿verdad? si creo que había ¿no? bueno ¿cómo? en una de las presentaciones había algo de rendimiento si ya estaba el rendimiento por eso uno de los prácticos que viene antes de empezar con trifásica yo voy a hacer dos cosas ¿ah? si no pero yo pero yo voy a hacer un práctico que tengo armado ya lo tengo armado de prácticos que es solamente de rendimiento ¿si? ese trabajo práctico que es solamente de rendimiento ya acá lo voy a recordar este yo tengo que vamos a ver dos cosas vamos a ver el tema de regulación para aclarar a Prado y a todo lo demás y vamos a ver el tema de rendimiento vamos a ver un práctico de problema de rendimiento y ahí vamos a ir viendo con los números ¿qué le pasa? ¿cuándo se daba el mayor rendimiento del transformador? oh hay una condición ¿te acordás que yo te he demostrado Prado Rubén ¿te acordás que yo he demostrado en la teoría cuando he derivado el rendimiento con respecto a la corriente do? fíjate en una de las teorías yo hago la derivada del rendimiento con respecto a la corriente del secundario ¿si? y después la igualo a cero ¿por qué la igualo en cero desde el punto de vista del análisis matemático para sacar el máximo y yo de ahí despejo y queda la pérdida en el cobre y la pérdida del hierro relacionada el rendimiento máximo de un tiempo se da cuando la pérdida del hierro es igual a la pérdida del cobre ¿me entendés Rubén? bueno esa teoría que yo le he dado es importante conceptualmente cuando yo lo dije a eso entonces buen rendimiento máximo de un tráfico lo va a tener bajo esas condiciones yo ya voy yo tengo el práctico preparado vamos a hacer el práctico de problemas de rendimiento nada más ¿sí? para el miércoles que viene profe sí y voy a tocar voy a subirlo al práctico y voy a tocar el temita de regulación para que veamos bien al tema ¿estamos? bueno ¿alguna otra consulta? profe chicos profe sí yo tengo una duda respecto a los ángulos con respecto habla fuerte porque no te escucho yo tengo una duda respecto a los ángulos ¿a qué? no sé cuándo tengo respeto de los ángulos con respecto a los ángulos ángulos sí decime ángulos que obtener sí decime ¿cuál es la duda? por ejemplo cuando 60 menos el ángulos ¿qué profe? sí ahí te escucho ¿me escucha? sí te escucho ahí papá bien por ejemplo cuando yo tengo ¿cómo? en el trabajo práctico digo no respecto a los ángulos tengo una duda ¿viste? cuando yo tengo el voltaje por ejemplo si usted tiene el voltaje V1 ¿viste? de cualquier ensayo sí usted lo modifica a ese ángulo ¿verdad? que le da 360 ah vos me estás hablando de la teoría que he llegado claro sí sí lo que yo no entiendo ¿a qué se debe a las modificaciones esas digamos? no es que lo modifico vos cuando calculas por la cuestión trigonométrica vos lo estás refiriendo fíjate que la tensión 1 te da en el tercer cuadrante sí ahora bien ¿cómo gira el pasor? antihorario perfecto el ángulo que te da es el ángulo horario no sé como vos tenés todo el referenciador antihorario te digo tené cuidado porque el ángulo que vale el antihorario no sé si me entiendes por eso le resto 360 la calculadora no lo sabe a eso la calculadora te calcula el ángulo entonces cuando vos me pongas ese ángulo ese ángulo tiene que estar referenciado en el sentido antihorario fíjate cuando yo hago el pasor claro lo que pasa es que vos cuando te llegas yo te lo he subido en pdf ¿verdad? sí sí yo yo voy a ver si pongo la otra máquina y lo volvemos a ver cuando viste que yo lo tenía animado sí yo lo tenía animado ahí vas a ver porque en realidad vos tenés que tomar el ángulo antihorario y cuando modifica el ángulo de la corriente de vacío no lo modifico al ángulo yo lo que bueno lo aumenta no claro lo que digo es ojo que el ángulo que me está dando el resultado la calculadora es con respecto al sentido este que está acá de acá y en realidad tiene que ser el ángulo el otro no sé si me entendés ahora bien si ahí va bien la corriente de vacío tiene su ángulo que vos lo va el ángulo ese vos lo calculás del ensayo el ángulo que vos calculás del ensayo es el ángulo que hay entre la tensión uno y la corriente de vacío pero veo yo que usted lo aumenta un cierto valor no sé 90 creo que lo había visto no lo dibujo a 90 grados debe ser lo vemos si vos querés porque ya se corta el comienzo la clase si querés lo vemos a ese tema lo vemos a ese bien bien profe te parece y trabajamos sobre esos dos para sacar todas las dudas que puedan existir ¿estamos? dale profe nos vemos si los quieres chicos un abrazo grande cuídense chao chao hasta luego hasta luego hasta luego